Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los últimos dos años, en México las diversas enfermedades transmitidas por alimentos han disminuido 8% en promedio. Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebrará solo un encuentro bilateral en Panamá en el marco de su participación en la Cumbre de las Américas, tendrá oportunidad de interactuar con su homólogo cubano, Raúl Castro. El coordinador general de comunicación de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático, México alcanzó una posición de liderazgo a nivel mundial solo después de la Unión Europea, Suiza y Noruega. El incendio en el área de flores y hortalizas que se registró en la central de Abasto abarcó seis bodegas de hasta cuatro naves, donde una de las más afectadas fue la cuatro, donde se guardaba material flamable como plástico y esponjas. La exposición de Anglicat Tierra Son, La Mirada del Siglo XX, ha sido visitada por 83.127 personas desde su apertura en febrero pasado en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde permanecerá hasta el 17 de mayo. El cantautor español Luis Eduardo Aute aseguró que su relación con México es de amantes, que se intensifica según pase el tiempo y no a la inversa. Los problemas entre el dueño del Club Guadalajara, Jorge Vergara, y su esposa Angélica Fuentes, son completamente ajenos al equipo. Dijo el director técnico José Manuel de la Torre, al descartar que esta situación les afecte.